No escuchaba a la gente, pero no lo veía Son los sombreros Estamos en un negocio aquí en el área metropolitana de Monterrey, San Nicolás de los Garza Es la dirección Hidalgo número 300, cruz con Escobedo en el centro de San Nicolás Este negocio se llama Black Rider del compadrito Chuy Romo Conocido aquí por toda la raza de la onda tejana, la onda norteña Porque tiene este negocio bien surtido Pero lo interesante, vamos a platicarles y compartirles Qué onda con los sombreros, qué tipo de sombreros hay Qué modelos, qué estilos, por qué y todo esto Entonces les quiero presentar a mi compa Chuy Romo de Black Rider Western Store ¿Cómo estás Chuy? Buenas tardes ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias Aurelio por invitarme a tu espacio Y aquí estamos para lo que se les ofrezca Black Rider siempre presente en todos los eventos Es todo, es todo Oye Chuy, cuéntanos, qué onda, yo veo que tienes un chorro de sombreros Miren nada más, ahí está el fondo, está bien surtidota la tienda Miren nada más, tiene de todo, ahorita les platico lo demás Pero cuéntanos, qué onda con los sombreros Veo mucha raza que de hace tiempo, sobre todo en los noventas Creció el auge del uso de sombreros, ¿verdad? Sí, yo empecé más o menos como en el noventa y dos Si tú recuerdas en aquel entonces estaba en su fuerte bronco Estaba este... Llegaron los tejanos Alisa Villarreal, Emilio Navaira Exactamente Fuertísimo, estaban los rodeos, estaban los vales a Sombrero Apogeo Es correcto Y ahí bueno empezamos con el negocio Ándale, mira, mira Oye, entonces los sombreros, hay varios estilos, varios modelos Inclusive hay un detalle muy interesante Para empezar Yo veo mucha raza Y eso sabes qué pasó ahorita que dices en los noventas Cuando empezó la moda de los sombreros, la ropa vaquera en general Nos íbamos a otras entidades del país Aquí en México Nos íbamos al centro y a otras partes, y al sur Donde la gente traía esa novedad del uso de sombrero Pero sabes qué pasaba Chuy Que no sabían cómo se ponía el sombrero Y se lo ponían al revés Con el frente para, con la parte de atrás para enfrente Y no sabían usarlo Y estábamos en eventos inclusive, eventos especiales Que realizaba la disquera de Bronco en esos tiempos Los mismos ejecutivos Se querían acomodar al tipo de evento vaquero Porque Bronco lo ameritaba La presentación del evento Y llegaban con el sombrero al revés Y a mí me daba pena, dije, este vato trae el sombrero al revés Como le digo Y ahorita, hasta la fecha Inclusive en otros países del centro y del sur También traen esa curiosidad Y esa emoción de usar un sombrero vaquero Sombrero tejano Y se lo ponen al revés Quisiera que me dijeras Cómo pueden identificar Cómo se marca un sombrero Cómo pueden saber Cuál parte va para enfrente Y cuál para atrás Es algo que la raza yo veo seguido hasta la fecha La verdad las cosas Lo que es todo el país En todos los diferentes estados Todo es muy diferente en los estilos En la parte del sur Es un estilo que usan En la parte norte usamos otro tipo de estilos Yo te voy a explicar más o menos Lo que se mueve aquí en Monterrey Si es importante saber cómo acomodar un sombrero Primero que nada se identifica el sombrero En la parte de enfrente En la parte de adentro Tenemos lo que es esto En la parte de atrás Hay una rayita Es donde termina Lo que le llamamos tafilete Que es la costura Ahí va el número Siempre esto va a ir por la parte de atrás Siempre va a ir La parte de atrás Tú te vas a poner el sombrero Y te lo vas a colocar de esta manera A que te llegue De un dedo a la oreja No puede ser ni para abajo Ni para arriba Simplemente Así Alineadito Y un dedo a la oreja Aquí en Monterrey La verdad las cosas Tenemos diversidad De estilo de sombreros Y la que nos está marcando mucho De unos 10 años para acá Que honestamente Te lo voy a decir Francamente Es un estilo innovador Que su servidor Fue el que lo innovó Lo trajimos aquí Es el copo patrón Este es un estilo Copa 14 centímetros A la nueva Realmente Y ya Lo de la ala Uno ya lo va pidiendo Como lo que es El gusto al cliente Si lo quieres para arriba Si lo quieres para abajo Si lo quieres para abajo O a chaval La ala viene siendo Lo que es la sombra Esta es la falda Esta es la que dicen falda O ala Y esto es lo que dicen copa Perfecto Así es Órale Aquí tenemos varios modelos Estilos de sombreros Pero por ejemplo Obelo Te voy a empezar a señalar Los estilos Son estilos que yo así le llamo Este se le llama Copa Americana Es copa chica 11 centímetros Falta de 10 Que puede ser de 10 centímetros O de 9 centímetros Este otro estilo Es el que le decimos El copa de alas Es copa alta Y ala ancha Ala 10 centímetros Este otro estilo Le llamamos El indiana Oh está chido este Este es el estilo Que le llamamos Catrina Ándale Se usa ya por ahora Los señores ya grandes Si Este otro estilo Es un copa patrón Pero ya con copas muy altas Eso si Copa 15 centímetros Oye de verdad Entonces la copa Es cuestión de gustos Es cuestión de gustos Yo honestamente Cuando inicié Empecé con una copa De 12.5 Y luego me pidieron Que 13.5 Y luego que 14 Y luego que 14.5 Y ahorita Lo que más ha llegado Es la 15 Es esta La falda varía El gusto del cliente Puede ser de 8 centímetros Puede ser de 9 O 9.5 O 10 Por lo regular Siempre la copa patrón Luce más Con una ala más cortita Excelente No, no, 9 centímetros Más o menos Excelente Este es otro estilo Ese es el estilo Que le llamamos El robavacas Es el que trae Ramiro Recientemente Es correcto Si Es el robavacas Esa es así La parte de abajo Giro ya sube Y casi por lo que Siempre viene Con ala así grande Órale Es el otro más o menos Oye Este también lo he visto Yo en algunas regiones Ah no Ese es el estilo Yo le llamo Estilo rodeo Órale El estilo rodeo Este lo he visto Estos son los adornos Así la verdad Yo te voy a vender La calidad del sombrero No es tan importante Lo que son las marcas Ni las X Lo que va a variar Lo que va a distinguir A un sombrero De la calidad Es sobre el tejido De lo que está hecho El sombrero Si quieres empezamos Con los sombreros de paja Por favor Nosotros decimos Sombreros de palma Que sombreros de paja Que sombreros de hilo Bueno A ver en el cuento Todo esto Aurelio Son sombreros de papel Papel Es papel Hace cuenta que Estos todos los importan Los traemos de 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 Aquí los Maquilamos en México Pero en si la materia prima La campana Que lo que llaman a esto Todo viene de China De Japón Y allá en China De Japón Está allá en el Criaga los chinos Tejiendo Están tejiendo 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 Y como te repito La calidad Se va manejando Se va rigiendo Por el tejido Es como los cintos de pita Te acuerdas Que el más apretado Está el cinto de pita Y el más fino Bueno Te voy a dar una explicación Así brevemente Cómo se rigen Los sombreros Por grados ¿Me entiendes? El más fino Es este Mira Este es un grado Ahora Es un grado Uno Uno Por uno Uno Por uno Es lo mejorcito Que hay Ese tejido Lo puede manejar Cualquier marca Como puede ser West Point Thompson Restor Stetson Y Black Ride También lo maneja El grado El grado Uno por uno Y luego sigue El grado Dos Dos por dos Es más finita Entre más Más chico sea el número Es más fino El sombrero Entonces ya nos vamos con el grado Entonces ya nos vamos con el grado Dos por dos Este es un más fino Y luego sigue este Y luego sigue el grado tres El grado tres Es este Aurelio Mira Te observas Como se va abriendo el tejido Eso Eso se va abriendo Es un grado tres Y luego te voy a enseñar El grado cinco El grado cinco Japones Viene siendo este Mira Como si se nota Entre tres y cinco Como te voy a repetir Aquí no son las X No son las marcas Porque tanto Cualquier marca Va a manejar Desde la más fina Hasta la más comercial Así es como se rigen Las calidades Porque yo A un sombrero fino Te le puedo poner Cinco o seis X Y a un sombrero comercial Te puedo meter Este Veinte o treinta X Déjame Me faltó Un tráter más comercial Ahora Ya está No metamos Que tal Bien informados Bien informados Mira nomás Este nosotros Le llamamos Grado cinco Chino Grado cinco Chino La campana china Es un poquito Más comercial O sea que es El más comercialito Es el más comercialito Tú sabes que en el negocio Tenemos que tener Desde lo más comercial Hasta lo más vino Ahí son ya Lo que es Lo que es En todo lo que Estamos trabajando De sombreros de papel Excelente Oye y luego Del otro material Bueno Este ya Ya dijimos Lo del sombrero de papel Te voy a enseñar El más fino De papel Este es un sombrero Pelo de castor Fíjate Lo que es En Estados Unidos Ahí sí Para que veas Que las X Si valen Ahí entre Más X Y es más fino El sombrero Como que ellos Respetan un poco Más las X Claro Este por ejemplo Este es un Stetson 50X 50X Pelo de castor Es el nombre Nada más El material Las X Por ejemplo Del Stetson Reyes Les van diciendo Entre más puro Sea el material Es mucho más fino El sombrero Por ejemplo Este 50X No es totalmente castor Es una combinación De pelo de conejo Con pelo de castor Trae más pelo Que castor Entre más traído Y más puro Por ejemplo Más castor Más pelo de castor Más pelo de castor Es más fino Y más X Yo sé que Lo que más Ya llega Lo más fino Que maneja Entre los sombreros Es el chinchilla Y trae algo De material sintético No No, no Esa es la unión De los pelos Órale Esa es ya Lo que tengo Ahorita lo más fino Que en mi negocio De ahí para abajo Sigue el pelo de conejo Ándale Este es un sombrero Pelo de conejo Órale Es un sombrero Dices Es que todos se ven iguales Necesitas tú Para saber la calidad Aunque lo conozcas Necesitas tentarle Tentarle con los dedos Tú cuando lo vas tentando Te vas dando cuenta La suavidad De lo que está hecho El sombrero Y es como Te vas dando cuenta Cómo va a ser más fino Y más fino Sí De ahí sigue para abajo Lo que es el lana de borrego Lana de borrego Aunque vamos por acá Este es el lana de borrego Mira ya es un poquito más duro Sí es lo que estaba notando Es el lana de borrego Y ya vamos por acá Lo más comercial Lo más comercial Es de cuenta que vienen saliendo Para depurar el sombrero Lo que va sobrando De la lana de borrego Pues tú sabes que Aquí en mi cumple Desperseamos nada Lo que es el fieltro El fieltro Es lo que te decía Es el fieltro Es ya mucho más duro Mira aquí está Si se sientelo Luego es cuando Aunque no conozcas de marcas Que son los más comerciales Es lo más comercial Se siente Se siente la calidad Pues lo que yo le explico El que te mira Yo no te voy a vender marca Ni te voy a vender estrella Ni X Te voy a vender la calidad Y cómo vas a ver la calidad Tú tientas el material Yo no te voy a engañar Necesitas ser muy ciego Para no darte cuenta Claro Al momento de tentar Todo el sombrero Te vas a dar cuenta Que vas viendo la diferencia Eso es lo que es En los sombreros Todo lo que es la lana Y pelo de conejo Es correcto También comentabas Algo muy importante No a cualquiera Le quedan los sombreros De ciertos modelos Ese detalle Muy interesante A todos nos va a quedar Un sombrero Y el ejemplo que me dijiste Estaría chido que lo comentaras Bueno mira Es que quiero verme Como fulano de tal Es que me llegan Muchos clientes Que ahorita por ejemplo Que está de moda De invasores Nano Nano Marroquín Nano Marroquín De invasores Y tú sabes que Él es una persona delgada Claro Es deltamente alto Su te es morena Y si se le ve muy bien De hecho el estilo Que él trae Se le ve muy bien A su físico Azucar Y todo eso Entonces llega Un cliente así Este un poquito Más bajito De estatura Y chonchito Y yo te hago Lo que quieras Aquí Black Friday Le da gusto Al cliente Como lo pidas Mi obligación Mi obligación Es decirte Que es lo que te sugiero Que te va muy bien Porque me llegas Y me pides Uno como el Nano Marroquín Y tú estás De otro físico Pues no Pero si me preguntas Dame mucho miedo Que a mí me quede Entonces yo lo que hago Primero que nada Escaneo al cliente ¿Qué es escanear el cliente? Claro Pues yo le veo Lo que es su estatura Hasta su test de color de cara Su fisonomía Correcto Todo eso Es lo que más o menos Le puede ir a una persona Entonces oye Si está una persona Bajita De estatura Es que a mí me va a ver Tachuela con el sombrero No, no No te vas a ver Tachuela Aquí tú vas a venir conmigo Y yo me voy a dedicar A que te quede bien El sombrero Porque te va a un sombrero Por ejemplo Que tú estás bajito De estatura Pues te recomiendo Una ala cortita Es correcto Copa chica No copa muy alta Pero si viene una persona Muy alta A él sí le voy a Recomendar Una ala Mucho más grande O una copa más grande A él sí le va a quedar Sí le va a quedar bien Es que yo quiero Un sombrero Pero que me quede a mí Bueno Si tú eres una persona O sea Yo hago mis sugerencias Lo que el cliente quede Yo se lo doy Pero si tú eres una persona Oscura Morena Y quieres un sombrero negro No es que se te vaya a ver mal Simplemente Hay que ver los contrastes Para que te luzca Lo que tú Tú quieras Traer Tanto hasta la ropa Entonces para que tú Resaltes tu sombrero Si eres Te es oscura Pues un sombrero Claro O al revés Si eres Te es clara Un sombrero oscuro Es lo que yo te recomiendo En eso Y los sombreros de colores Son artísticos No más ¿No? Bueno Que de repente Quieren un sombrero rosa Y que la chingada ¿Qué onda con eso? Mira Los colores básicos Este Aquí Lo que manejo yo Al menos aquí En mi negocio Es El negro Es el de batalla Y luego sigue El beige O el color Perla Que le llamamos Son los que más Puedes combinar Y luego de ahí Ahí viene el blanco El color blanco Es muy hermoso El sombrero Muy bonito Pero es muy limpio Me dice que no funcionó Eso no es el sombrero Eso eres tú Pero yo A rato te voy a dar Unas técnicas De cómo debes De gustar un sombrero Para que no lo ensucen Y nada de eso Y luego ya Pues el gris plata El guirrata También es un color Muy elegante Muy bonito Y el café El café Son hermosos colores Son los colores básicos Ya hablar de colores Mira por ejemplo Aquí tengo variedad De colores Pero ya más que todo Para lo de dama Lo de damas Claro También es un set Para hombres Tenemos que el rojo Que el azul celeste Que el beige Para todos los gustos Aquí Black Friday Viste tanto un caballero Como una dama Y hasta un niño Claro Tienes bien surtido Todo este rollo Por ejemplo Ahorita que hablabas De cuidados Los sombreros De ¿Cómo le llamas? De lana de borrado De lana y esas cosas De alto Ajá Esos Con la lluvia ¿Qué onda? Porque los de papel Aguantan, ¿no? Este Si quedamos un poquito más Para darte una explicación De los sombreros Pero bueno